Para el base similar, yo voy a decir que la lupación sea individua, pero no necesitamos todo un colectivo y tenemos que pillar a las personas que llevan balón. ¿Qué pasa? La pillamos con la mano, pero para evitar que me pillen, paso el balón. Es decir, yo voy corriendo, tú vas a pillarme y si ya me ves la última, te paso el balón a ti. No podemos ni tirar el balón a la nada, ni lanzárselo a nadie, ni lanzárselo tampoco al que no está pillando. Pero pilla uno y otro. Pilla todos. Pero si yo pillo y no van a todo se van a pillar. Corre. Pero no se la pueden pasar. Claro, si todo va a la por el mismo y tú se la pasa a otro, tú el grupo, la agrupación que tenía ahí para pillar. Pero es que ya de mí va a ir a poner. No, no, no puede pasar. O sea, que te va a pillar. No, no, no. Tú dices que está aquí. Al que te va a tocar ya. Vale, pues quedaron las tres. Una persona. Marilla, Ángel y Armando. ¿Cómo se llama este, Ana? Este se llama, pilla, me la paga. Pero es que antes era otro. Es que antes era otro. Claro, era diferente. Ahora tenemos que pillar con la pelota. Vamos. Ya con bola o algo así. Este es el nuevo. Vale, este es el del medio. El más grande fue este. No, 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 no. Este es el pichamada. Cuatro. Tres, dos, tres, dos. Tres, dos, tres. Pichamada. Pichamada. Sí. Pero al menos. Tres, tres, tres. Llega. ¡Llega! 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 ¿Entonces qué? Me lo hice un polo para cambiar Me lo pido el polo cuando pasen el otro Me lo pido asi Varta 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 Ven nos cuadra Tienes expensive ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!